15 programas para conocer el Parlamento por dentro. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República depende de la primera vicepresidencia de la República, liderada por la congresista Marta Moyano. La Oficina de Participación Ciudadana está actualmente a cargo de la ex congresista Karina Beteta. De la misma manera tiene como finalidad informar y también orientar a la ciudadanía sobre los procedimientos parlamentarios, las funciones que cumplen los congresistas y engloba la defensa a la democracia y sobre todo decirles a los ciudadanos la importancia del Congreso de la República. Es el ambiente de trabajo de cerca de 80 profesionales, entre técnicos, especialistas, comunicadores, entre otros que se encargan de coordinar y llegar a todo el Perú. Entre los 15 programas que maneja la Oficina de Participación Ciudadana encontramos los siguientes logros. En Parlamento Joven se han realizado 27 plenarios regionales presenciales con la participación de 1.223 jóvenes. En Parlamento Escolar se capacitaron a 13.000 estudiantes de 13 regiones del Perú. En el programa Mujer, Derechos y Oportunidades se han empoderado a 8.737 mujeres en 121 talleres y en Parlamento Universitario se realizaron 71 plenarios en beneficio de 8.945 estudiantes. Yo creo que sí nos aporta mucho aprendizaje porque de esta manera aprendemos cuáles son las funciones de los congresistas. Además, aprendemos a tener una buena participación ciudadana. Gracias al grupo Dolores Juan Nunca Mar nos enseñaron las acciones, las consecuencias y cómo es que me echaron cada persona y personal policial también para poder combatir esta terrible situación. Esto, entre otros logros, de agosto a diciembre del 2022. Acompáñenos para que podamos visitarles. Aquí están todos los 15 programas que tiene la oficina trabajando y aquí los ciudadanos pueden llamar y de la misma manera son atendidos. Como vemos, todos ahorita están en labores realizando para prepararnos para el año siguiente de las convocatorias que tenemos de los diversos programas. Un equipo se encarga de tener contacto con colegios, asociaciones, bases policiales, universidades para llevar charlas y cursos gratuitos que han permitido llegar a más de 126 mil ciudadanos de todo el país a través de 1.378 eventos presenciales, pese a la emergencia sanitaria. Entonces, volver a la presencialidad con todos los programas y gracias a Dios logramos el objetivo de llegar a las 25 regiones con todos los programas. Para conocer las funciones, los procesos parlamentarios, cómo se genera un proyecto de ley y la vida parlamentaria en el desarrollo de las comisiones, se han desarrollado los programas Parlamento Joven, Parlamento Mujer, Parlamento Escolar y Parlamento Universitario. Te contamos lo nuevo que se viene para el 2023. Tenemos en camino dos convocatorias de dos programas importantes como es Parlamento Mujer y Parlamento Joven y de la misma manera tenemos una nueva propuesta, siendo la casa donde se dan las leyes, teniendo a los profesionales experimentados con muchos años, exoficiales mayores, secretarios técnicos, asesores de diversas áreas, estamos planteando y preparando para dictar los diplomados en derecho parlamentario. Qué mejor que el Congreso de la República pueda capacitar a los ciudadanos y a sus trabajadores que debe ser más adelante seguramente como un requisito haber llevado este curso y lo importante que van a ser totalmente gratuito los diplomados. Todos están invitados a comunicarse al correo pvp.com.gob.pe o a través de la página web www.congreso.gob.pe También los encuentras en Facebook como Parlamento Joven Perú y recientemente en TikTok como Participación Ciudadana P.